El presidente de la república, Luisa Binader, quien informó que a las mujeres víctimas de violencia de género que estén en situación de vulnerabilidad económica, el gobierno les va a transferir 10 mil pesos mensuales como parte de un programa de asistencia. Yanela Pimentel nos tiene los detalles a continuación. El gobierno presentó este martes un plan de atención para las mujeres víctimas de violencia. Además de la ayuda económica, este plan contempla instalar en los próximos 120 días 12 casas de acogida y reparar 3 que están en malas condiciones. En estas casas de acogida le pido a toda la sociedad civil y según lo dice la ley, que se integren para que podamos formar patronatos en cada uno de los municipios cabeceras de provincias. Esa sociedad civil, empresarias, comerciantes, profesionales, liberales, se integren a estos patronatos. El presidente Binader explicó que en estos proyectos se ayuda a las mujeres víctimas de violencia. Se invertirá alrededor de 200 millones de pesos que estaban asignados al despacio de la primera dama. Aseguraremos que a todas las mujeres víctimas de violencia que entren al sistema y que estén en condiciones de vulnerabilidad social y económica serán incorporadas a los programas de políticas sociales conforme a los criterios de los mismos con una asistencia económica de 10 mil pesos mensuales. Mientras que Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, manifestó que es necesario un nuevo marco legal que facilite a las mujeres maltratadas el acceso a la justicia. El Ministerio de la Mujer ha colocado como una de sus prioridades centrales trabajar la violencia desde una perspectiva integral que saque a la República Dominicana de los primeros lugares de violencia en la región y el mundo. El presidente Luis Binader hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a unirse para erradicar la violencia de género. En el mes de noviembre se realizará un Consejo de Ministros para aprobar el Plan de Lucha de Violencia contra la Mujer. Yanela Pimentel, CDN.